Una tradición que se resiste a desaparecer es el altar de Dolores que se instala en sitios públicos y en los hogares de la gente católica los viernes previos al Domingo de Ramos. El Viernes de Dolores se celebra en la última semana de la cuaresma, llamada también Semana de Pasión y marca el inicio de la Semana Santa. El altar de Dolores une a la familia en su elaboración, ya que se trata de colocar en el altar desde agua fresca, papel picado, martillo y monedas, todo alusivo a la crucifixión de Jesús, además de Cristo y la Virgen de Dolores. En San Luis Potosí las personas que este viernes instalaron un altar dijeron que la tradición tiene toda la vida. Lo lamentable es que anteriormente se celebraba con mayor intensidad. Había peregrinaciones, hoy la pandemia las ha restringido. Algunos potosinos católicos dijeron que las tradiciones de Semana Santa deben prevalecer con las medidas sanitarias que incluyen la sana distancia y el frecuente lavado de manos. Todo esto que es una tradición de por sí la gente ya no asiste a misa, ya está perdiendo mucho de la religión, pero no sé por qué los padres ahora no están haciendo sus recorridos, no están haciendo nada. Aquí prácticamente nosotros no queremos que se pierda esa tradición. Todos los mexicanos, todas las personas, todos los que somos católicos, estamos nuestra confianza en Dios y si no la tenemos en Dios, pues en quién más, pero pues lamentablemente el gobierno nos frena para que pues no siga la tradición. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.